Bueno, vamos, quiero empezar. Marias, despedusiones, desnuda, 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 desnuda. Sentir el espejo frente a frente, sin miedo de culpa, estremeciendo el silencio. Y yo, a los espos de mi amor, he perdido tu voz en la perruna. Mi voz susurra en tu madera ¿Qué nación me tiene? ¿Qué sirena? ¿Qué canta? 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 No voy a cantar las olas de su mar No voy a cantar contigo igual como siempre No voy a cantar las olas de su mar No voy a cantar las olas de su mar La palabra me habla con el dolor Después de ti, después de ti 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 Después de ti, después de ti